qué tal amigos cómo les va buen lunes para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días aquí comienza la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica y mi teléfono 0 98 3 44 228 para quienes quieran sumarse a esta columna de opinión que todos los días hacemos con entusiasmo y mucho coraje muchas veces me dicen a mí que hay que cambiar el sistema político no eso lo escuchamos tantas veces y cuántas veces escuchamos a candidatos de todos los partidos vaya si habré escuchado en los últimos 30 años a tantos candidatos que aparecen dice hay que cambiar la forma de hacer política después terminan atornillados en una banca si la consiguen y votando todo lo que tiene que votar el sistema porque hablemos claro uno de los problemas más graves que tenemos es quien quiere ingresar a la política porque la siente porque es vocacional también están aquellos payasos que dicen tengo la vocación de servicio cuántas veces escuché esa frase no me tiro me candidate o me postuló porque tengo la vocación de servicio la verdad que son unas tránsugas son gente que está a la pesca tratando de encontrar el lugar para acomodarse y para salvarse la vida porque la verdad hoy salí senador y en cinco años acomodaste todo absolutamente todo lo solucionaste claro un senador hoy está cobrando unos 13 mil pesos por día por día incluidos domingo feriados primero de enero primero de mayo también en la cuenta cesa 13 mil pesos por día unos 10 mil pesos un poquito más cada diputado y así se van acomodando y acomodando y acomodando cómo será que abandonen inmediatamente que ingresan al ruedo político cuando son electos o son nombrados en algún cargo importante abandonan sus carreras universitarias sus títulos universitarios los cuelgan y nunca más a los abogados los ves en un jugado al arquitecto haciendo planos nunca más aparecen en sus estudios lo cierran definitivamente lo cierran como lo hizo presidente de la república no como lo hizo julio maría sanguinetti hoy lo hizo luís alberto de la calle y hay muchísimos ejemplos de esto acá lo que hay que lograr para cambiar y pongan atención porque estamos proponiendo es juntarnos la gente de bien la gente honesta la gente que quiere cambiar que ama a nuestro país que tiene compromiso con nuestro país y eso hay mucha gente hay mucha gente que lo siente de corazón y esa es la gente que tenemos que meter adentro de ese nefasto sistema político que nos ha gobernado y administrado nuestro país durante décadas décadas y décadas y cómo se logra y se logra animándose se logra yendo al terreno de afuera lo vamos a acorralar miren lo que está haciendo el campo me da vergüenza a mí ver algunos políticos haciendo declaraciones unas declaraciones estúpidas como nunca a mí en mi vida intentando simplemente acomodarse no acomodarse miren el twitter que puso verónica alonso practicar el diálogo y buscar consenso con el que piensa distinto hoy el campo nos necesita a todos miremos más allá escuchemos sus reclamos busquemos soluciones en conjunto no podemos darle la espalda a uno de nuestros motores productivos y usa el hatta yo estoy con el campo eso es oportunismo pero puro de del más cínico y soberbio que he visto mi vida aprovechar las redes sociales para ponerse en forma comprensiva puta es senador de la república movete presentar un proyecto de ley parate de punta anda a hablar con tu amigo tabarevasque verónica no que fuiste tantas veces tantas veces no fue que ocupaste comisiones cuando el partido nacional te decía que no igual fuiste y la ocupaste la comisión a pedido de tu amigo tabarevasque bueno anda a decirle a tabarevasque que no sea pelotudo que atienda a la gente del campo que hace tres meses que los tienen a veremos tienen que cortarles una ruta o reunirse o hacer una gran movida para que este soberbia amigo tuyo los atienda en lugar de poner twitter maravillosos escritos que suenan para los oídos como una poesía a pan ponete los pies arriba de la tierra y decirle a tu presidente como te gusta decirlo que atienda la gente del campo anda y decíselo se aleale a prensa y decile de sí que tabarevasque no atiende a la gente del campo a mí me tienen recontra podrido querés que diga la verdad ahora todos los políticos o la mayoría de ellos subiéndose al carro de los reclamos de los productores rurales subiéndose al carro hay que escuchar a morín hay que escuchar a morín a morín valle es increíble en twitter es un fenómeno en el senado no se le escucha no hacer la palabra eso es lo que hay que cambiar gente como esta oportunistas que han vivido la política siempre siempre ha vivido la política yo no quiero ni pensar cuánto hace que a morín valle es diputado y después senador cuántos años lleva cuánto lleva a la calle poe cuánto lleva a la rañaga cuánto lleva todos porque hay hay tantos que son intendentes después son diputados vuelven a ser intendente están 10 años de intendente después como no pueden volver a ser electos son candidatos a diputados están cinco años allí levantando la mano para el que los puso la lista porque esa es la verdad y eso es lo que tenemos que terminar de una vez por todas que nuestra gente la gente del movimiento basta ya realmente sea electa y no cambie no haya disciplina partidaria no esté por el sueldo esté proponiendo está investigando está diciendo les basta en la cara a esta manga de energúmenos que están subidos una banca eternamente que lindo sería no poder estar ahí y decirle jeber no joda más andate para tu casa lleva 35 años acá al pedo no hiciste nada no hay nada el día que te muera no se te va a recordar por nada simplemente por el récord mundial de haber estado 35 años subido al carro del palacio legislativo hay que terminar con este pase al palacio legislativo lleno de acomodados permanentes acomodados acá nadie habla yo veo que el campo dice no nos dan los números no estamos trabajando a pérdida los impuestos son natural que eso lo sabemos todos y lo sabe la educación y lo sabe la inseguridad y lo sabemos todos el frente amplio nos ha traicionado esto está claro el principal traicionero es danilo astori el cínico más carante y soberbio está baré vázquez estamos en manos de ellos estamos en manos de ellos ramoncito a ver si tiene usted alguna de las cosas a ver la gente del campo esto que está circulando en internet eso es lo que tiene ramón si escuchen a danilo astori en el año 89 haciendo una poesía como la de verónica alonso diciendo lo que hay que hacer con el campo porque los malos de los colorados y los blancos los tenían enterrados escúchenlo por favor acá está 50 años que la producción agropecuaria del uruguay está estancada nuestro campo tiene una inmensa riqueza al alcance de la mano es urgente comenzar a aprovecharla como se puede y como se debe escúcheme asegurando la presencia en la tierra de los que la aman y saben trabajarla más de 50 mil productores agropecuarios esperan los créditos que nunca tuvieron un sistema tributario estimulante y una comercialización que los empuje a crecer lástima no vieron el vídeo si lo ven miren los gestos de este cinismo miren los gestos hablando de que todo lo contrario a lo que hizo él todo lo contrario a lo que hizo él él asfixió al campo y daba esos discursos maravillosos de memoria lo sabía actuaba en el vídeo diciendo que lo hace 50 años y los créditos y los tributos él él hizo mierda al campo al comercio a las ciudades a los transportistas los camioneros están fundidos los camioneros no dan más tienen un capital brutal y prefieren tenerlos muchos de ellos parados sacaron las chapas para no pagar la patente ni seguro y los tienen parados porque ganan más teniendo parado el capital que teniéndolo circulando en las rutas por el precio del gas hoy por el precio del dólar porque es toda una mentira son unos farsantes del primero al único al último miren tabaré váquez hace tres meses tres meses nada más decía esto y te hijo de mil puta mí estamos trabajando fuertemente en el tema tarifas para ver si podemos definitivamente como deseamos realmente bajar el precio el costo de las tarifas no sólo para la gente general sino también para ir ayudando a nuestra producción a nuestras empresas para que mejore su competitividad la tarifa de los combustibles y el tarifas y eléctrica también y eléctrica también qué cinismo que cinismo si tendrás razón lo que dice gustavo salles y yo se voy a recordar viejos delincuentes que nos están gobernando cuando ustedes eran jóvenes daban un diagnóstico adecuado lo que sucede que cuando llegaron al gobierno por coimeros se vendieron y siguen aplicando un modelo económico que genera delincuencia que genera marginalidad eso los convierte en viejos delincuentes traidores y travestidos travestidos eso es lo que son son unos travestis y travestis por lo que les decía al principio de la audición porque se acomodan porque llegaron al poder porque ganaron muy buena plata porque se enriquecen porque están en punta del este porque tienen auto cero kilómetros porque viajan por el mundo porque se visten con ropas muy buenas de marca porque pueden mandar sus hijos a los mejores colegios por eso por eso es que hay que cambiar y hay que hacer un cambio radical en la forma de decir las cosas cuando se político y la única manera de cambiarlo se meterse adentro no hay otra y tenemos que meter adentro los jóvenes brillantes que tenemos hay jóvenes brillantes que tienen los huevos y los ovarios muy impuestos como para decir basta para como para decir no eso no se tiene que gastar así esto no se puede gastar así esto es malversación de fondos públicos y si lo va aprueban así lo voy a denunciar en la justicia para que los los investiguen y los metan en cana con la plata de los uruguayos no se juega no se juega mire si serán sinvergüenzas si serán sinvergüenzas sinvergüenzas en la verdad sinvergüenzas que hemos tenido que escuchar las cosas más increíbles más increíble escuchen esto lo tiene ramón ahí esto es danilo astori cuando brillantemente trajeron a campeani para hacerse cargo de pluna miren lo que decía este cínico sinvergüenza que terminó en un defalco preso esto es lo que decía el señor danilo astori no hace tanto acá está conferencia presa y más pluna ente autónomo con lead the intention corporation nos ha acompañado como ustedes saben en esta firma el señor presidente de la república sí cómplice número uno este es un proceso miren profesional profesional este es un proceso que a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos sí tranquilos va a haber coronado por el éxito el éxito empiezan bien por lo general siempre se desarrollan y culmina bien qué hijo de puta qué hijo de puta muchas gracias a todos qué hijo de puta se da cuenta diciendo que fue profesional tener campeani y pagaron un millón de dólares a la holandés ese por traer a campeani 960 mil dólares de comisión por haberle conseguido acá a lead gate traerlo para hacerse cargo de pluna para que nos cague nos estafe para que se cierre la compañía uruguaya para que hagan un remate trucho estos tipos esto me refiero a danilo astori a tabaré vázquez a josé mujica al señor rossi a tantos otros que fueron cómplices de todo esto al señor lorenzo al señor caloia a todos los que participaron de aquel remate trucho después que se hizo la cagada que estaba campeana en cana porque el único que fue en cana fue campeana y tenían que haber ido todos en cana y tenía que haber ido lópez mena en cana todos los que armaron todo ese tramoyo todos los que fundieron pluna porque el señor sendic siendo presidente pluna aceptó que campeani haga una deuda de combustible de 20 millones de dólares y eso que nadie lo sabe está en la justicia cuando la justicia se va a expedir cuando va a mandar en cana un montón de gente con sendica a la cabeza por todo lo que hizo con con ancap lo que colaboró con la funder fundir pluna con lo que hizo con las tarjetas corporativas este es el país de no pasa nada no pasa nada dejan pasar el tiempo la burocracia del poder judicial deja pasar el tiempo y esta manga de sinvergenza sigue sigue y sigue siendo travesti como dice mi amigo gustavo salles y yo se los voy a recordar viejos delincuentes que nos están gobernando eso mismo viejos delincuentes que nos están gobernando verdaderos travestis son travestidos se han vendido lamentablemente se han vendido y la oposición deja mucho pero mucho que desear no tengo la menor duda que es así esto es así y lo tenemos que cambiar hay que cambiarlo y para cambiarlo hay que participar y vamos a participar sí señor que vamos a participar claro que vamos a participar y vamos a darle un susto y vamos a meter nuestra gente ahí adentro para que fiscalice para que diga basta que se ponga del lado de la gente de los trabajadores de los 700 mil uruguayos que ganan una mierda por mes que no les alcanza ni para empezar el mes que el 10 de cada mes ya no tienen un mango que tienen que pagar el alquiler y no les alcanza el salario que ganan y que no siga más esta injusticia tremenda que un senador gane lo mismo por día que lo que ganan 700 mil uruguayos por mes basta de un país triste basta de un país deprimido basta de un país con 400 mil uruguayos diagnosticados con depresión basta de vivir con angustia basta de vivir de esta manera tenemos que vivir felices porque tenemos un país maravilloso un país increíble un país rico sólo que nos están robando tenemos que terminar que nos roben que despilfarren que gasten al santo pedo como están gastando y de esa manera vamos a ver una pronta rápida eficaz y maravillosa mejoría nos reencontramos mañana que pasen bien